Continuamos y lo hacemos estrenando en nueva sección en este Zamora es así verano y lo vamos a hacer hablando de tradiciones de nuestra provincia, concretamente de música. Vamos con ello. Bueno, pues vamos a hacer esta sección dedicada a la música tradicional de nuestra provincia contando con la presencia de una persona experta, muy joven pero muy experta en este tema, Mario Martínez. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a ir hablando a lo largo de las próximas semanas, habitualmente de los martes, de temas relacionados con la música, con los instrumentos que más se utilizan y que se han utilizado históricamente en nuestra provincia pero antes de ello hoy queríamos dedicarnos a hablar de la presencia de grupos de folclore, de la tradición de Zamora en la Europea, de esa celebración que ha sido también acogida cuando se ha celebrado en Zamora, bueno pues se acaba de celebrar recientemente en Italia y distintos grupos de la provincia han estado allí, Mario ha estado allí para contarnos, bueno, pues todos los detalles. ¿Qué tal ha ido la experiencia, Mario? Pues muy bien, hemos regresado porque estamos aquí y muy bien, la verdad esta ha sido una experiencia, todas las europeas lo son y está, pues bueno, con sus pequeñas peculiaridades, como no puede ser de otra forma, pero ha sido la verdad una experiencia bastante gratificante. ¿Cuál ha sido la participación de Zamora? ¿Cuántos grupos? ¿Cuántas personas? Pues de Zamora hemos sido dos grupos de baile, la asociación Sedeiro y el grupo de coros y danza de Doña Orraca, ellos fueron 40, yo fui con Sedeiro esta vez, tuve la oportunidad de participar con ellos y fuimos 24 personas, así que en total tuvimos 64 personas representando a la provincia de Zamora. ¿Un poco cómo es la organización? ¿Cómo os avisan para participar en una Europea? ¿De cómo os avisan? ¿Cómo os ponéis en marcha? ¿Cómo se selecciona? ¿Quién va a ir? Pues ahora a través de internet, la Europea ya tiene una página, allí están los formularios para poderse inscribir, se envía un currículum del grupo, los grupos que ya tienen más tradición, pues bueno, ya tienen ese currículum, y lo que se hace es, se le envía ese currículum, se le envía información del grupo, y ya ellos seleccionan, y a partir de ahí ya se pone en marcha todo el mecanismo en el que, bueno, pues está la descripción, está el seguro y el programa, bueno, diversas cosas que a partir de ese momento ya se ponen en marcha y se programan de un año para otro. Exactamente dónde ha sido la Europea, hablamos que habéis estado en Italia, no sé si ha sido en una ciudad sola, en varias compartidas, ¿cómo ha sido? Este Europea ha sido en el norte de Italia, en una ciudad llamada Padua, del famoso San Antonio de Padua, cerquita de Venecia, y bueno, una ciudad bastante grande, pero bueno, ha sido una ciudad que ha sabido acoger bastante bien la Europea. Bueno, Mario nos ha traído además imágenes y vídeos que vamos a poder ver, sobre todo empezamos un poco por esas fotografías que nos has traído, y cuéntanos cómo se ha desarrollado, cuál ha sido el trabajo de los grupos tamoranos en Padua. Bueno, pues es casi común a todas las europeales que haya una serie de actuaciones por las plazas de la ciudad, o del pueblo de la ciudad en este caso, así que una vez que hemos llegado allí, hemos establecido la descripción, se acredita al grupo, los participantes, toda la documentación, bueno, pues nos dan un itinerario, un programa, en el que nos especifican, pues, qué días y a qué sitios debemos ir para poner de relevancia el folclore, en este caso de Zamora, allí en la Europea D, en la ciudad, en este caso de Padua. ¿Cuántos días y cuántas actuaciones? Porque hay veces que vais a los sitios y que es casi casi no parar, no sé si ha sido esta vez también así, que llegáis y que si estáis dos o tres días, es constantemente en la calle. Sí, la verdad es que en la Europea D uno tiene sus momentos de descanso, pero prácticamente no se para, y bueno, ya estamos viendo fotos de diversas actuaciones en las diversas plazas. Pues hemos tenido, hemos estado del 11 al 15 de julio, y prácticamente todos los días, entre apertura, desfile y diversas actuaciones por la ciudad, pues nos hemos prácticamente no parado, nos han dejado un día de descanso para poder visitar, en este caso nosotros visitamos Venecia, junto con Ña Horraca, que también coincidimos allí, pero bueno, ha sido la verdad, es que hay unas jornadas bastante ajetreadas. ¿Qué tal la presencia del resto de grupos de Europa? ¿Cómo cuántas personas en total os habéis juntado? Pues yo me calculo que estaríamos por encima de 3.000. Hay un vídeo en internet de la organización que yo creo que se aproximará a 4.000, pero bueno, siempre a última hora hay pequeños ajustes. Probablemente cerca de 3.000 personas nos hayamos juntado allí en Padua, y grupos pues creo que eran 160 o 170 de toda Europa. ¿Algún país que os haya llamado especialmente la tradición, algún grupo de estos que veis, que hay veces que siempre tal, uno a lo mejor porque es completamente distinto a lo que estamos acostumbrados en Zamora, ¿qué es lo que más os ha gustado? Hay muchas similitudes, la verdad, cuando ves el folclore pues ves muchos rasgos característicos y por supuesto los diferenciadores entre unas zonas y otras. Este año sí que había un festival infantil, organizado como tal, y la verdad es que había muchos grupos infantiles, sobre todo también corales, y la verdad es que era curioso verlos, no sé si habrá alguna foto de ellos, ahí estamos viendo un cartel, bueno, ya pasó, era curioso, lo hicimos en la foto porque allí se ve que también tiene problemas para ligar y que decía que un chico de 27 años buscaba una chica para la relación, no tiene que ver con la Europeade, pero bueno, era muy curioso el cartel, lo han visto, dos, tres pesadores. Y bueno, pues esos grupos infantiles la verdad es que eran muy curiosos, y muy bien formados, que me iban cantando en los desfiles por la calle, pues ya es un poco lo más característico de esta Europeade, pero bueno, casi siempre vemos cosas nuevas que nos sorprenden gratamente. ¿Qué tal el tema de organización? Vemos que nos has traído algunas cositas que te recuerdan un poco lo que ha sido la estancia en Padua estos días. ¿Qué tal ha estado la organización? ¿Cómo se han atendido? ¿Cómo os habéis sentido? La verdad es que ha sido una Europea un poco extraña, primero porque era una ciudad muy grande, nos contaban allí que con los barrios del extra radio se aproximarían medio millón de habitantes, o sea que era una ciudad bastante grande, muy dispersa, muchas cosas concentradas, pero bueno, no dejaba de ser una ciudad muy grande. Y a raíz del terremoto, eso nos contaban, pues el alojamiento lo tenían previsto en la feria, en las ferias de exposiciones allí en el Padua, pero bueno, nos han desplazado los grupos, sobre todo los que teníamos transporte propio a hoteles del extra radio, entonces bueno, la Europeade como tal, ese sentimiento de Europeade, de estar todos grupos juntos, de comer juntos, de cenar juntos, ha sido un poco distinto, por eso, porque nos hemos encontrado a las afueras de la ciudad con concentrados, pero bueno, aún así, tanto en los desfiles, como en las diversas actuaciones de inauguración, de clausura, los diversos mini festivales que había, pues nos juntábamos todos y organizábamos las imágenes que los tres espectadores habrán visto, pues habrán visto imágenes de las distintas formas que nos hemos juntado, tanto vestido de tradicional como de calle, y creo que había por ahí colado alguna foto de la piscina, porque tuvimos la suerte de estar en un hotel con una piscina, que la verdad parece que nos agradece, con el calor que hemos pasado, poderse dar un bañito. ¿Habéis pasado calor? Eran días de fuerte calor en Italia, bueno, era el norte de Italia, pero aún así, ¿habéis tenido mucho calor? Bueno, sí, era bastante el calor, yo recuerdo a veces ver el termómetro por la noche, 10, 11 de la noche, y estar con 30 grados, o sea, que hemos pasado unas jornadas bastante. Y además, cuando se van con esos trajes tradicionales de Zamora, el calor es doble. Bueno, yo creo, dicen los mayores que lo que quita el calor quita el frío, que yo creo que el sentimiento y las ganas de estar en Europeade es lo que te quita el calor y el frío, pero sí calor, calor dan, evidentemente. ¿Qué tal el recibimiento de los italianos cuando os veían por la calle? ¿Qué tal han acogido la Europeade? Muy bien, la verdad es que nos hemos encontrado la gente muy calorosa. La ciudad era un tanto europea, quizá no tan mediterránea, por ejemplo, había mucha tradición de bicicleta, entonces a veces estábamos con los trajes y nos pasaban por la bici por todos lados, pero quitan unas pequeñas cosas, la verdad es que tanto en los bares donde hemos podido estar, o en los hoteles que también hemos compartido con gente italiana, un recibimiento muy caluroso, muy afectuoso y muy agradecido. Tenemos preparados algunos vídeos, son dos vídeos pequeñitos que precisamente Mario ha hecho el favor de traernos desde Padua, que vamos a poder ver en unos instantes. Antes de ello, sí que me gustaría que nos comentaras también, tenemos próximamente otra Europeade, vamos a ver la Europeade, un poquitín de la Europeade de Italia, pero tenemos cita para cuándo es y cuándo tenemos otra Europeade. Pues es un principio de la Europeade, que además cumple el 50 aniversario, está prevista para el 18 al 21 de julio del 2013 en la ciudad de Gotha, en Alemania, una ciudad más pequeñita, y bueno, la verdad es que yo creo que hay muchas ganas de vernos allí en la Europeade, es el 50 aniversario, yo creo que va a ser una Europeade bastante agradable y bastante destacable. Muy bien, pues si te parece, tenemos preparados esos pequeños vídeos, como decía que nos ha traído Mario desde allí, vamos a verlos y así nos cuentas un poquito más sobre ellos. Muy bien. Ahí estamos viendo un vídeo, esto fue que este año también había un festival de grupos instrumentales y también había bastantes bandas de Valencia, y ahí terminábamos de actuar en una plaza y camino de ya para podernos irnos a cambiar, a comer, nos encontramos con los Dulceineros de Ávila, ahí como se puede escuchar, pues no es un repertorio tradicional, pero bueno, teníamos la suerte de, además nos conocíamos, habíamos colaborado con ellos, y ahí vemos pues a los Dulceineros de Ávila, con otro tema que no es casi ni tradicional, y bailando con todos los trajes tradicionales. ¿Y que es un poco una fusión de la gente de Ávila y la gente de Zamora? Claro, sí, muchos de nosotros nos conocíamos porque habíamos tenido la suerte de organizar un espectáculo allí en Ávila, también de baile, y bueno, pues la verdad es que fue un... Algunos ya sabíamos que nos íbamos a encontrar, no sabíamos en el momento, pero otra mucha gente no lo sabía y fue bastante bonito el incidir un concepto, que es la Dulceiner, pero adaptada a los repertorios modernos, con los trajes tradicionales, pues bueno, tuvimos la suerte de bailar alguna jota también, aunque en ese momento yo estaba bailando y no podía hacer el vídeo, pero bueno, ahí vemos pues una especie de room by tal, con los trajes tradicionales, con los dulceineros de Ávila y los afrontes de Zamora. Oye, dices que es una sensación estupenda, imagino que tiene que ser en muchos momentos emocionante eso de encontrarte con gente de otras ciudades y que te vayas encontrando en distintas entopeadas o en distintos festivales, ya no por toda Europa, muchas veces dentro de España, ¿qué pasa? ¿que coincidís mucho los grupos a nivel nacional y al final tenéis amistades con otros grupos que no son únicamente los de Zamora? Sí, muchas veces, hombre, a veces las personas van rotando dentro de los grupos, pero sí que hay gente que nos dice, ah, pues yo estuve en Zamora porque estuvimos europeados y luego estuve de vacaciones, bueno, pues la verdad es que sí nos encontramos bastante gente, tanto de España como fuera de ella, que nos dice, ah, pues yo recuerdo, yo he estado, o mira, aquí coincidimos, o os he visto, es también gratificante, personas que no conoces, pero tienen ese pequeño recuerdo del grupo, de la ciudad. ¿Con otros países, con quiénes son los que tenéis, o tenemos los Zamoraos más similitudes, o tenéis un mayor afecto en esas ocasiones de encontrarnos con gente que más conocemos? Pues la verdad es que, por ejemplo, con los países del este de Europa, ahora están emergiendo, en la europea de la verdad es que son casi potencia, vienen muchos grupos, pues hay quizá menos contacto, pero siempre coincides con algún grupo italiano, algún grupo francés, sobre todo portugueses también, que han estado en esta europea de, pues bueno, que tanto el repertorio es en el afecto, pues también coincidimos, y bueno, pues la verdad es que a veces esas fronteras desaparecen, nos peleamos con el idioma, pero a lo que ahora somos todos uno, cada vez bailamos demostramos, o mostramos, mejor dicho, nuestras tradiciones, pero a la hora de compartir espacios, compartir comidas, pues somos todos lo mismo. ¿Y con quién hay más similitudes de baile, de tradiciones, de trajes? ¿Con quiénes somos más similares y con quiénes somos más diferentes? Pues la verdad es que a veces es muy difícil, porque dentro de un país ves trajes muy parecidos, muy distintos, es cierto que hemos visto que en toda Europa, pues hay muchas similitudes, y la verdad es que bueno, pues quizá con países más de la zona mediterránea, pues podemos encontrar cosas más parecidas, con Portugal, que también nos hemos tenido, pero bueno, dentro de esas cosas parecidas a veces es a otro grupo que viene detrás, y es totalmente distinto, la verdad es que es tan varios vientos y tan... Sí, como tú dices, es que dentro de España nos encontramos con distintas autonomías que no tienen nada que ver prácticamente unas con otras, sin embargo otras que son muy similares, incluso en otros países. Bueno, pues vamos con el segundo de los vídeos que grababa recientemente, que nos traen desde la Europea desde hace tan solo unos días, vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí hemos visto, yo creo que no faltan a ninguna Europea, y la verdad es que son sensaciones, son unas trompas suizas, esas que yo que estuvieron en Zamora, y la verdad es que yo escuché muchos comentarios de... ¿Qué es esto, no es...? Sí, sí, la verdad es que solamente verlos impactan, ¿no? Y tuvimos la suerte, cuando estábamos esperando para hacer el desfile, que desfilábamos todos los grupos, creo que nosotros somos el grupo 156, pues tuvimos la suerte de que justo pararon aquí delante y tocaron esta melodía, y la verdad es que fue bastante especial y bastante sorprendente. Ahí se aprenden mucho los grupos de otros, ¿no? De ver todo este folclore, estas tradiciones de otros países que sorprenden, ¿no? Como decías, bueno, es que Suiza realmente no está tan lejos y tiene unas tradiciones que sorprenden mucho simplemente a la vista. Claro, a veces vemos lo pequeños que somos por la cantidad de cosas distintas, pero a veces nos damos cuenta de lo cercanos que estamos unos de otros, aunque haya miles de kilómetros, porque ves muchas actitudes dentro del baile o dentro de la música, muchas formas, muchas melodías, que se asemejan bastante y nos hacen estar muy cercanos unos de otros. Muy bien, Mario, pues bueno, ha sido una pequeña aproximación. No querías, no quería despedirme, ahora te me di cuenta. Nos habías traído también para enseñarnos un poco cosas que os habían, bueno, pues dentro de esa organización, cosas que os ofrecen, que os dan, que os enseñan, para que nos muestras también un poco qué es lo que os han ofrecido este año en la Europeade, cosas que os dan para compartir también y para enseñar después. Sí, bueno, pues siempre la Europeade enoja de ser un reclamo turístico. Tenemos diversas cuestiones que nos dieron de transporte, la verdad es que los transportes allí estaban bastante bien organizados, la bicicleta estaba a la orden del día, pero bueno, nos dieron horarios de autobuses y nos dieron un pase que nos permite, si queremos ir hasta el 2015, tener transporte gratuito en todo Padova y los probos alrededor. Y una cosa curiosa que he querido traeros es un agua que llamaban el Lans Packet, no sé si se puede ver, ahí se ve la bolsa. Y esto nos lo daban para cenar, teníamos agua de San Antonio de Padova, no podía faltar. ¿Y esta noche te has quedado sin cenar para traernos? No, bueno, esto estaba congelado en casa, que ya quiero una semana. Y bueno, nos daban una manzana y un pequeño bocadillo de jabón con queso, faltan unos palitos de pan, que eso no aguantan el viaje, nos lo comemos todos. Y con esto la verdad es que teníamos que cenar, supongo que en Europa estén acostumbrados a cenar poco, pero bueno, por suerte nosotros llevamos embutido de aquí de sabor y queso, y la verdad es que no se va por la vida, pero bueno, que se hagan una idea de, bueno, esto es lo que se cena por allí, por Europa. Y nada. En Zamora si nos vamos a la cama con esto, al cabo de un rato estamos despiertos. Pues sí, la verdad es que además, por suerte este año nos lo daban en unas bolsitas, así que podíamos usarlo cuando quisiéramos, pero bueno, no quiere decir que estuviéramos en ningún caso, estuvimos bastante bien, nos dieron comida de sobra, a las que se agradece por cuando tienes el traje todo el día y tal, pues alimentarse bien es muy importante, pero bueno, para cenar nos la van estas cosas. Porque en teoría os llevan con desayuno, con la comida, con todo, o sea, en teoría os llevan con todo, aún así vosotros ya os conocéis en el percal, porque dices que habéis llevado embutidos, ¿no? Sí, nos hemos llevado embutidos de aquí, hemos llevado queso, llevamos algo de vino también, que lo hemos regalado por allí, a la gente que estuvo con nosotros, y bueno, la verdad es que sí, se agradece el momento dado a medianoche, cuando he llegado después de actuar, con todo el cartón de la cansancio, bueno, pues al vacío lo desembarábamos, y allí con el pan no quedaba nadie vivo. Y aparte de intercambio cultural, ¿habéis hecho intercambio gastronómico o de bebidas con otros países? Pues la verdad es que en el hotel en el que estábamos, decidimos con unos alemanes, con unos checos, creo que era, y la verdad es que nuestros horarios estaban, cuando nosotros llegábamos ellos marchaban, así que hemos tenido poca oportunidad de intercambiar con ellos, pero bueno, yo no sé si otros grupos tienen la tradición de ir a hacer comida desde aquí, nosotros sí que lo hicimos, y por supuesto le dimos a los que estuvieron con nosotros que probaran, y la verdad es que les gustó bastante. Muy bien, Mario, pues muchas gracias, te esperamos el próximo martes, para ir entrando un poquito más en materia, e ir hablando poco a poco de esas tradiciones musicales de la provincia. Buenas noches, Mario. Buenas noches.